A esta hora pasamos a la entrevista, como es de costumbre acá en Holbeck Televisión. Tenemos a un gran invitado, al director del Servicio de Salud de Atacama, doctor Claudio Avesa. ¿Cómo está? Bienvenido a Holbeck Televisión. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contento del trabajo que hoy día estamos desarrollando en nuestra red asistencial. Bueno, hace unos días el Consejo Regional aprobó 132 millones de pesos para una unidad oncológica en el Hospital de Copiapo. Cuéntanos un poquito cómo se gestó esta inversión y cómo va a favorecer a los enfermos de cáncer acá en la región. Mira, dimos un tremendo paso en materia de la atención de los pacientes con cáncer. Tú sabes que todos aquellos pacientes que son diagnosticados con tumores sólidos y que se les indica dentro del tratamiento de la quimioterapia deben viajar a Antofagasta. Eso significa que muchos pacientes se trasladan en la noche a Antofagasta, reciben el tratamiento y posterior a ello retornan a nuestra comuna. Con este avance, nosotros hace tres meses atrás contratamos una oncóloga médica y nos pusimos claramente a trabajar en materia del desarrollo y la atención de pacientes con cáncer. El gobierno regional nos aprobó más de 130 millones de pesos, que significa una modificación al interior del Hospital Regional de Copiapo para poder instalar de aquí a fin de año la quimioterapia en el Hospital Regional. Eso significa que son más de 150 usuarios que viajaban a Antofagasta y que a fin de año van a poder recibir su tratamiento acá en la región de Atacama, en el Hospital Regional. Así que es un tremendo panso en materia de salud y, por supuesto, en la atención, calidad y dignidad para nuestros usuarios. En la actualidad, ¿cómo es la realidad de los pacientes? ¿Qué tipos de cáncer tenemos con respecto a todos los pacientes que tenemos acá en la región de Atacama? ¿Cuál es el que prevalece o el de mayor cuantía? Mira, la realidad es bastante compleja para nuestra región. Primero, la mayoría de los tumores se atienden en Antofagasta o en Santiago. Nosotros realizamos algunas pequeñas atenciones en el Hospital Regional. Se está proyectando, y es una muy mala noticia para nuestra región, que en el 2022 el cáncer va a ser la primera causa de muerte en la región de Atacama. Por lo tanto, en conjunto con la autoridad de nuestro Ministerio de Salud, nos hemos puesto la tarea de no solamente fortalecer la atención de los pacientes con cáncer, sino también actuar en la promoción y la prevención del cáncer. Es por eso que estamos instalando el primer mamógrafo en atención primaria en el Pedro León Gallo. Estamos trabajando en una política de prevención y de promoción de la salud. Esto que se suma a la quimioterapia y estamos, francamente, hoy día terminando ya el proyecto del Centro Oncológico Integral para nuestra región, que deberíamos ya el próximo año estar licitando su diseño. Así que son importantes noticias para nuestra región. Y con esto, obviamente, hacernos cargo de esta tarea titánica que tenemos, que es la atención de los pacientes con cáncer en nuestra región. ¿Cómo se complementa este Centro Oncológico que estábamos hablando que se estaría licitando el próximo año con la unidad de oncología que se va a hacer en el Hospital Col? ¿Va a ser la sinergia que va a existir entre ambos? Bueno, en este centro nosotros realizamos algunas actividades en el Hospital Regional. Vamos a partir ya con la quimioterapia, tenemos algunas acciones de prevención, tratamiento de pacientes, sobre todo el cáncer de tiroides en el Hospital Regional. El Centro Oncológico que nosotros queremos para nuestra región va a ser un edificio que va a agrupar todas las atenciones de salud en materia de cáncer, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos, las tareas de prevención, la atención de pacientes. Nosotros tenemos cirujanos hoy día, oncólogos, y además tenemos una oncóloga médica que va a permitir concentrar todas las atenciones en un recinto que va a contar con toda la exigencia y toda la calidad que tiene hoy día para la atención de materia con cáncer. Así que sin duda es un avance y es un complemento que vamos a tener y esperamos en un plazo muy corto tenerlo acá en nuestra región. Eso también, vamos a tener infraestructura, siempre el problema es de los profesionales, que nos hace falta profesionales en la región que ataquen esto. ¿Cómo se está complementando, cómo se está llevando esto para que existan los profesionales para poder realizar todos estos trabajos con ambos centros? Mira, esta tiene dos tareas. La primera tarea fue la que hicimos, nos embarcamos en el mes de marzo, que es la contratación de la primera oncóloga médica en nuestra región. La oncóloga médica es quien realiza y diseña los tratamientos de los pacientes con cáncer. Una segunda tarea que hicimos dentro de esa misma línea era que personal y gente, enfermeras y paramédicos, químicos, farmacéuticos del hospital regional, puedan capacitarse en el centro oncológico de Antofagasta. Hay algunos que ya terminaron su capacitación, otros que están ya yéndose a capacitar, por lo tanto vamos a tener un recurso humano formado. Y por supuesto también, en conjunto con el Ministerio, estamos trabajando en la formación de oncólogos médicos para la región de Atacama, de tener más profesionales hoy día contratados el próximo año que se aborden directamente el tratamiento de pacientes con cáncer. Por lo tanto, es un diseño tremendo que tenemos, con acciones ahora, en lo inmediato, personal y gente capacitada. Y por supuesto, mirando al futuro también, sobre todo en materia de médicos, la idea es que tengamos y vamos a contar con una política de formación para nuestros médicos y aquellos médicos que quieran venir a hacerse parte de este programa de tratamiento integral del cáncer. Nosotros traemos lo que nos contó, ¿no es cierto?, que más o menos en el 2022 vamos a hacer la primera causa de muerte va a ser el cáncer. ¿Cómo estamos preparando nosotros a la población y a la gente en general, ¿no es cierto?, que los diferentes tipos de cáncer, ¿cómo lo vamos a hacer con campañas, con educación, ¿no es cierto?, ¿cuál es el fuerte que estaba proyectando el Servicio de Salud para poder atacar esto y poder prevenir algunos de los cánceres más comunes? Mira, aquí hay una tarea muy importante que queremos compartir con nuestros ciudadanos y con nuestra gente. Si nosotros miramos hoy día y no nos hacemos cargo de la prevención, lo más probable es que de aquí a cinco años no vamos a tener hospitales ni centros de atención primaria que sean capaces de cubrir la demanda asistencial que se tiene. Estamos actuando dentro del segundo semestre, ya en el último trimestre del año, con una política fuerte de prevención de la salud, enseñándole a la gente los cuidados que debe tener en materia de cáncer, en materia de salud cardiovascular. Pero también hacemos un fuerte llamado a la pesquisa precoz. Hoy día tenemos en nuestro centro de salud, por ejemplo, la mamografía, y a nivel de país somos una de las regiones que tiene menor cobertura, en mamografía, en PAP, en exámenes preventivos de la gente. Por lo tanto, queremos que usted que nos escuche allá en su casa, tome conciencia de que la primera tarea es prevenir. Y prevenir significa primero cuidarse, realizando actividad física, alimentándose saludablemente, pero también acudiendo a los centros de salud a hacer la prevención, a exámenes preventivos. Y a las mujeres, sobre todo, mantener su PAP al día, tenemos cerca del 50% de cobertura, que es bajísimo. La mamografía, hacer acceso a la mamografía que detecta precozmente el cáncer de mama. Por lo tanto, ahí tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad la tenemos que asumir en conjunto. Exactamente. Ahora ya estamos terminando casi, se nos está yendo el invierno. ¿Cómo fue, cuál es la nota o que le coloque a usted, tanto a la población como a los servicios, de lo que fue la campaña del invierno? Que no tenemos que después, no queda todavía poquito el mes de septiembre, que dicen que el que más se lleva más que agosto. Sí, el mes de septiembre empieza la enfermedad gastrointestinal, la gastroenteritis, producto del alto consumo de alimentos del 18. Fue un invierno duro, difícil. Lo dijimos en marzo que iba a ser un invierno difícil y así lo ha sido. Afortunadamente, las vacaciones de nuestros niños permitió que existiera un menor contagio de enfermedades respiratorias. Pero, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un aumento constante de enfermedades respiratorias. Los servicios de urgencia respondieron muy bien, muy bien a esta alta demanda, pero seguimos haciendo el llamado a la prevención. Hoy día mantenemos, sobre todo en los niños menores de 6 años, una alta tasa de consulta en los servicios de urgencia. Y eso es prevenir, eso es cuidar a sus chicos cuando presenten por primera sintomatología respiratoria, cuidarlo en la casa, no lo lleve a la urgencia inmediatamente. Los resfríos comunes no necesitan tratamiento ni antibióticos. Se tratan en la casa, con harto líquido, con harto cuidado, con harto cariño, como le hemos dicho a la mamá. Por lo tanto, seguimos haciendo ese ferviente llamado a que la gente se cuide, se proteja a los adultos mayores, a las embarazadas. Todavía queda, septiembre, usted lo ha visto, ha sido un mes de temperaturas extrañas. En la mañana hace frío, en la tarde hace un poco de calor y eso favorece la aparición de virus respiratorio. Por último, para cerrar, doctor, aquí quedan las cámaras de Holbeck Televisión. Si quiere dar algún mensaje, alguna cosa que haya quedado en el tintero que no tocamos el día de hoy. Bueno, queremos hacer un fuerte llamado primero a la prevención, a tomar conciencia de que la primera tarea que tenemos hoy día es prevenir la enfermedad. Y en eso compartimos esa tarea con usted. Cuide a su familia, cuide a su embarazada, cuide a sus niños. Esa es la primera gran tarea. Y si usted se enferma, tenga la seguridad que hoy día estamos trabajando fuertemente, todos juntos, para cambiarle la cara a la salud de la región y hacernos cargo de los problemas de salud emergente. Están trabajando los hospitales, los centros de salud, para que hoy día usted pueda atenderse no solamente con una mejor calidad, sino una atención más digna y cercana que es la que hoy día queremos. Las palabras al cierre de esta entrevista acá en Holbeck Televisión del director del Servicio de Salud de la Cama, doctor Claudio Baeza. Y lo más importante, que rescatamos siempre, ¿no es cierto?, el autocuidado y, obviamente, prevenir todos los focos que pueden ser, ¿no es cierto?, y sobre todo en este mes de septiembre, que ya se viene como lo estábamos conversando, algunas de las enfermedades gastrointestinales que son las que abundan. Llegamos así al final de esta entrevista acá en Holbeck Televisión. Yo me despido. Vamos a comerciales. Gracias.